Muy bien, bravo, mire, bueno, estos son de codorniz y con lo caro que están. Vamos a una pausa, gracias Carcajada Val por ese ejemplo, gracias Toña Gallina, muy amable. Pausa, ya regresamos. Ya regresamos, la rehabilitación depende de vos. Ahora comprar en Agape es más fácil, porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestra tienda virtual www.agape.com.es en la cual encontrarás computadoras y accesorios, libros, frutas y verduras, abarrotes, souvenirs, envíos a todo el país y opción de recoger pedido en instalaciones centrales de Agape Sonsacate y Agape TV Canal 8. Estilos, colores, tamaños pueden variar, restricciones se aplican. Al adquirir productos y servicios en la tienda virtual, está contribuyendo en las obras sociales de Agape. Nuestro cuerpo es nuestro hogar. Siete mil millones de individuos han tenido que revalorar el sentido de la ciencia para encontrar una respuesta ante un problema que nos aqueja como especie. La pandemia del coronavirus. NCC presenta, con la conducción del periodista especializado en ciencia, Jonás Birmar. NCC Salud. NCC Hercules. NCC Salud. Disfruta de nuestras aventuras con... RECURRIENDO EL SALVADOR Playas, lagos, gente emprendedora y música. Ser terrenal, de carne y de hueso. Viene a visitar para el festival de Tipeo. Recorriendo El Salvador por Canal 8, tu canal positivo. 440 Music presenta el primer programa de videos de la música salvadoreña. TV Éxito Musical te pone a bailar. Viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados de 5 a 6 de la tarde. Este y todos los fines de semana, lo mejor de la música salvadoreña. TV Éxito Musical te pone a bailar. TV Éxito Musical te pone a bailar solo por Agape TV Canal 8, tu canal positivo. Con mi tarjeta VIP de Farmacia San Nicolás, tengo hasta 25% de descuento en medicinas en todas las formas de pago. Y ahora, cada vez que compro, mi VIP acumula nicopuntos. Cuanto más compro, más nicopuntos acumulo. Para canjearlos por medicamentos, cosméticos y todo lo que quiera en todas las farmacias San Nicolás. Con tu VIP de Farmacia San Nicolás, disfruta estos beneficios y mucho más. Imagínate, por $2.50 de dólar puedes ganarte un Hyundai Atos FunTM año 2024 en la 14ª Gran Rifa Agape y 7 premios más. El sorteo será el sábado 2 de diciembre de 2023. Puedes adquirir los boletos en cualquiera de los emplazamientos y con los colaboradores de Agape en todo El Salvador. Recuerda, todos somos Agape. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. El Salvador, el pulgarcito de América como se le conoce, se encuentra en América Central sobre la costa del Océano Pacífico con una extensión territorial de 20.742 kilómetros cuadrados. Su línea costera tiene una longitud de 321 kilómetros que abarca desde el río Paz en Aguachapá.